Como primer encargo al grupo de expertos, un plan de sostenibilidad de la Generalitat Valenciana. Les he pedido que estudien con profundidad dónde estamos y cómo podemos salir de ésta, a través de qué recursos de carácter financiero, recursos de carácter fiscal y qué tipo de reestructuraciones hay que hacer para que la Generalitat vuelva a ser un agente movilizador de los recursos de ésta sociedad y no sea, como es ahora, un obstáculo. Lo que está siendo con el Partido Popular, que es un absoluto obstáculo para el crecimiento y para el desarrollo económico de los valencianos.